Hay bocas que besan, hay bocas que muerden Hay bocas que alientan, bocas que adormentan, bocas sin descender Hay bocas no para ver, hay bocas valientes Hay bocas frías, bocas vacías, bocas ardientes Hay bocas cantoras que dicen canciones Y otras que estupen mentiras, y otras que paran canciones Hay bocas que gritan, que callan, que ríen, que venan Bocas que condenan, bocas que abran y echan fuego por la boca Bocas que amenzan, bocas traviesas Que se enredan en la noche y se derraman bajo la ropa Y en esa rompecabezas de vida que no varía Por encontrar esa boca que cabe con esa mía Con esa mía Con esa mía Con esa mía Hay bocas ansiadas, hay bocas sedientas Hay bocas ansiadas, hay bocas sedientas Bocas sedientas, bocas sedientas Hay bocas culpables, bocas inocentes Bocas rabiosas y poderosas, bocas dementes Hay bocas que venden al diablo su boca Y tantas bocas que nunca han disfrutado otras bocas Hay bocas que tragan, que ríen, que hieren, que queman Bocas que envenenan, bocas que hacen suyos versos de otras bocas Bocas suicidas, bocas de las divas Bocas que cobran sus versos malvimiento Boca en boca En este mundo de protas para mi traigo el día Yo quiero encostrar la boca que rime con esa mía 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 Hay bocas que abrase amor Hay bocas y compasión ¡Ay, boca sin corazón! ¡Ay, boca sin corazón!